Donde estamos, que era encontrar al Jason Kit, que nos invitaba a irlo a buscar a unas ciertas coordenadas. Así que bueno, vamos a ello. Vamos a intentar hacerlo lo más sigiloso posible, porque si nos descubren ya está, ya la hemos cagado. Gráficamente se ve estupendo el juego, lo que pasa es que no se alertan al ver un barco, me parece curioso. Gracias. Vale, 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 vale. Gracias. Vale. No. No 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 Ay Encuentra tú los cofes Encuentra tú los cofes Chaval Hacia allí arriba Y no puedo utilizar bombas de humo y nada Oh venga va Un cacu y mil supa Un poníquel más allá que Un cacu y más salto Tiangual filetier Un cacu y más salto 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 A ver los patrones de movimiento que tienen Bien. Da la vuelta. Dos. Ah, bien, no se ha enterado. Guay. Sí. Puto francotirador. No. 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 No pueden ver. Hijos de puta. No. 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 Pero si le he dado al botón Madre mía, como está el mando de verdad Cago en la puta Solo a ser sabios Ah, sigue, me encantaría oír más Nada es cierto Todo está permitido Es la única certeza del mundo ¿Todo está permitido? Me gusta ese lema Pensar como quiera y actuar como me plazca Lo repites como un loro, pero... ¡Ah! El camino está bloqueado Creo que es una puerta Sí, debería de haber algún modo de abrir Un mecanismo en alguna parte Como nunca restante Esos bloques de arriba Intenta moverlos Uy, 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 uy Parece que el mecanismo de la puerta está roto Vamos a buscar otro camino ¡Hala! Otra vez ¿Por qué cojones? Madre mía Cuanto perro hay por el mundo Ay, mierda ¿Aún sigues respirando? Lo suficiente para maldecirte, Kid Wow Debe de haber un gran tesoro Un tesoro Sí No sé qué nos espera al final del camino Pero más vale que merezca la pena Eso dependerá de mí ¿Cómo dices? Lo que vas a presenciar Podría hacerte enloquecer Solo espero que puedas superar mi presión Ya soy mayorcito Puto Edward ¿Ya está? ¿Este es el gran premio que tu mentor me dijo que buscara? Siento decirlo, pero no se parece en nada al hombre que llaman el sabio No te precipites No te precipites Aún nos queda un acertijo que resolver Estas estatuas son como las que vimos antes Pero tienen dibujos grabados en ellas También hay grabados en el suelo Pero son de otro tipo Hay algún tipo de relación Pero cuál Hay una diferencia entre los animales de las estatuas y los del suelo ¿La ves? Sí Unos son predadores Los otros presas ¿Qué predador se alimenta de cada presa? Esa es la acústica Bueno, ahí tienes la relación Hay que emparejar predadores y presas Vale, ese que es como un león Vale 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 Échame una mano aquí, ¿quieres? Vale Vale Crepa por estas piedras Tengo Tengo que hacer Sí Te tenemos acertado Ala Vale Entonces Quita ahí Vale Hacia el otro lado Aunque bueno Ya iba bien Pero bueno Da igual Venga Y ahora El último Que es este Dios es el El Pero esta cosa tendrá cientos de años Más que eso ¿Seguro que es él? Sí Sus ojos le darán Dijeron los templarios para que lo necesitaban Echaron un poco de su sangre en un frasco de cristal ¿Cómo este? Sí Querían preguntarle también por el observatorio Pero escapó Ya hemos terminado Hala Listo Otro capítulo hecho Hay otra misión hecha ¿Se puede saber qué diablos ha sido eso? ¡Jim! Silencio La estatua del templo ¿Era el hombre al que viste en La Habana? Sí Y su vivo ratado Parece que han dado con otro sabio La búsqueda del observatorio comienza de nuevo ¿Por eso susurramos? Esto es tu culpa Capitán Kenway Los mapas que vendiste a los templarios Los han llevado hasta nosotros Ahora los agentes de dos imperios Saben exactamente dónde operamos Yo me encargaré Mentor También han capturado a su tripulación Me pregunto cuánto le importarán sus vidas Toma esto No llamarás la atención Y te cobrarás menos vidas ¡Hum! ¡Hala! ¡Uy! ¿Has visto este templo? Es enorme Sí, me pregunto si estará repleto de oro, café y todos ¡Oh, sí, lejos! ¡Toczpajéj! ¡Yetelguilico! ¡Makabekach! Seguro ¿De dónde si no lo sacarían los españoles? Desenterrándolo del suelo, ¿no? Gracias Pero nada de clemencia Fue un esclavista el que trajo a estos soldados ¡Lorence Pritz! ¡Ah, claro! ¡Hala, venga! ¡A tomar por culo! Vale Vale Yo y mis ideas Muerte y dolor para esos esclavistas Parece que aquí hay una banda de tiratis Sí, mezclados con estos parados Mejor a que cruzar No son capaces de vivir entre hombres No soportan la vida cristiana Por eso vienen aquí ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Silusad como soldado! ¡Cobarde! ¡Ay, ay, ay, ay ¡Ay, ay, ay! Venga, ay, 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 Te daré las gracias más tarde Vale Vamos hacia allí No bueno ¿Quién es este holandés que hemos traído rotos? Vaya margen Un esclavista llamado Pins Me han dicho que tiene una patente de corso del gobernador Hancock Y que debemos ser corteses con él ¡Ah! ¡Mierda! Vale No me alistré para llevar de acá para allá a viejos avaros No podéis con nosotros Aquí mismo ¿Ves a ese viejo carcamal? Es un esclavista llamado Lorenz Prince Ahora vive a cuerpo de rey en Jamaica Hace años que vamos tras ese perro ¡Mierda! ¡Casi era nuestro! Vaya, los asesinos sois tipos alegres, ¿eh? Todo el día con el seño rumpido Capitán Kenway Cosés grandes cualidades Gracias, amigo Son innatas Pero eres grosero y arrogante Todo el día con un uniforme que no te has ganado Todo está cerrado ¿No era ese vuestro lado? Te eximo de tus errores en La Habana y en otras partes Pero no eres bienvenido aquí Bueno Ahora Tendríamos que recuperar el barco ¿Qué amigos tan risueños tienes? Mereces su desté en Edward Te pavoneas como si fueras de los nuestros Avergüenzas nuestra causa ¿Y cuál es... Vuestra causa? Pues... Matamos gente A los templarios y a sus socios Hombres que quieren controlar toda la tierra Diciendo que es en aras de la paz y el orden Parecen las últimas palabras de Lucas ¿Lo ves? Se trata del poder De robarnos la libertad De dominarnos ¿Eso es otro mensaje de uno de tus amigos? Sí Te lo mostraré No sé por qué me ha aparecido de golpe y porrazo eso Pero vale Sé que nuestro credo no te ha impresionado precisamente ¿El dinero te haría cambiar de opinión? Por supuesto Entonces haz algunos trabajillos por las indias occidentales para nosotros Y te recompensaremos Así de simple Vale Pues nada chiquillos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el vídeo que me play Un saludo muy grande Cuidaros mucho Adiós 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 Adiós